¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Ejecuta, Reinaldo. Siiiiiiiiiiiii Y ya Ya. Yo soy jugador del Madrid. Ahora me entero que al futbol se puede jugar solo. Vuelve a tu caseta destartalada. Y me gusta jugar con tus amiguitos. Maldición, no puedo dejar que hable así del equipo. Tranquilízate, Marc. Parece que es verdad que tiene en el campo reservado. Da mucha rabia, pero no debemos armar más jaleos Tenemos todas las de perder ¡Mark! ¿En qué viene Julio? ¿Con Julio será? No sé ¿Y con Julio? Si Julio es la de Timmy Worlddown Hazle caso a Nazan Como pase algo, será muy difícil que nos vuelvan A dejaros al campo ¡Ándala! Genente ha salido a escena ¡Qué bien, eh! Sois unos patanes, pero tenéis una chica mona Que cuida de vosotros Venga, salid aquí pitando No, no os estoy dejando entrenar Bueno, si no lo agravese No, no os lo puede entrenar Porque ya no os ha ido ¿Estás bien, Mark? Perdona, pero tenemos que volver a entrenar Claro, siento haberte Róbalo tanto tiempo, Nazan ¡Arriba esos ánimos, Mark! Sí De todas formas, si aún no conocéis de un Emulador mejor Para jugar a Inahumai 9 Yo uso el Windows Pro Bueno, sabes que en el Windows Pro Te vienen varios emuladores El Node S Bueno, Node DOLLAR GBA El Desmooner, etcétera, etcétera Yo estoy utilizando el Desmooner 0.9.10 No sé, si hay alguno que sea mejor Decídmelo por favor Y... Es curioso porque en una de las fotos Que ha aparecido Está en la vestimenta De los que son el Raid El Raid De... ¿Cómo se llama? De... 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 De Ario Y todos estos Naranja O por lo menos parecido Naranja y... Naranja era, ¿no? Naranja y pantalones azules O por lo menos me ha parecido verlo Si no, mirad para atrás El vídeo Axel ahí con la voz de... La voz de Axel No sé si en este juego O en el anime Es la misma voz que Tai El de Nijimón O por lo menos se parte bastante bien Oye ¿No será Axel? Por casualidad ¿Axel? Creo Que es un delantero famoso Que ha jugado en Football Frontier Dicen que es formidable ¿Qué estará haciendo? Lógica del mundo Y no suene ¿Verdad? ¿Será que venimos tu día? ¿De verdad? Pero es que quiero unirse al equipo La verdad es que no lo sé Pero bastaría Sería genial Alguien que ha jugado El Football Frontier Se te ve muy contenta No me digas Se me vende Se me nota la cara ¿Verdad? Eh 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 Marc Steve ¿Te pasa Steve? Nos llama hoy así Dice que nos reunimos todos Según los niveles Es el primero que 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 No sé Ajá ¿Qué puede decir ¿De qué? El remate es el tirado, creo. Eso es lo que quiere decirnos, es que el club va a desaparecer. ¿Qué va a ser eso? ¿Por qué tendría que decirlo así, de sobre todo? No, el tiro rodante tampoco era. El de Top Iron Side es el remate con venta, o algo así. El de Sam es el remate bomba, o tiro bomba, o algo así. No, chut chut y granada. Lo mismo que en este juego Mark también aprende el chut y granada. Hago ocurriendo que es un portero. Bueno, luego tiene también el... ¿Cómo se llama? ¿La cabeza? ¿Pero es caída la mano de la cabeza? Ah, no. ¿La cabeza? Sí. Era como la mano celestial, pero le salía de la cabeza. Quiero recordar. Espera un momento. Bueno, disculpadme que... Como si nos ha tenido que ir. Así que... Me tocará grabar aquí solo el... El este. El vídeo. ¿Querías algo? No, nada. Solo estaba mirando. Me llamaba la atención que tuvierais todo tan sucio. Bueno, eso es. Si podéis recomendarme algún anime. O sea, no. Emulador en el que este juego vaya mejor. Por favor, os lo pido de verdad. Comentádmelo en los comentarios. De todas formas, mi amigo a Silver. Con el que grabo Demon Masters Online. Algún capítulo del LoL. Y esas cosas. Me ha dicho que... Lo jugó en este emulador y le fue bien. Así que no sé. Por por... Por por... No creo que sea por qué mierda. Hay que hablar con Steve. Seguro que la charla de Wintersink me ha dado... Me da un mal sueño. ¿Qué se ha creído el profesor Wintersink? ¿Para qué nos llama? Tengo tanta hambre que me comería un elefante. No es momento de hacerle compañía a Wintersink. Me da la sensación de que hace sí que nos queremos a Wintersink. ¿Qué le pasa a Wintersink? No es normal que nos quiera reunir así de repente. Seguro que Wintersink no tiene... Nada bueno que decirnos. ¿Querrá que limpiemos el flujo o algo así? Oh, ya está aquí. Muy bien, parece que estamos todos. Tengo algo que comunicaros. Bueno, seré breve. Os hemos organizado un partido amistoso para dentro de una semana. ¿Eh? ¿Y qué equipo está tan desesperado como para querer enfrentarse a nosotros? La Royal Academy. ¿No es fantástico? ¿La Royal? ¿Estamos hablando del instituto con el mejor equipo del país? Efectivamente. Los que llevan 40 años ganando el torneo nacional. ¡Pero si solo somos 7! No tenemos ni equipo para jugar contra ellos. Si os faltan jugadores solo tenéis que reclutarlos antes del día del partido. ¿Sabes que si no consegu... ¿Saben que... ¿Eh? ¿Sabes? Ah, sabed. Que si no conseguís ganar el club de fútbol pasará mejor vida. ¿Qué? ¿Nos dejáis sin club? Sí, así lo han decidido tanto el director como el presidente de la junta escolar. Bueno, eh... Que sepáis que en Japón todos tienen... Todos tienen... Todos los alumnos... No sé si es obligatorio, pero está mejor visto que elijan un club. Sea el club de periodismo, el de fútbol, el de baloncesto... El que sea. El club de lectores del manga... ¡Da igual! Tienen que tener un club. Eh... Cada estudiante. Eso era todo cuando tenía que comunicaros. Ahí se va como... Ya me voy a deshacer de estos pringados. ¿Qué vamos a hacer? En menuda nos hemos metido. Así que el club se va a pique. Bueno, algún día tenía que pasar. ¿Pero qué estáis diciendo? No permitiré que acaben con el club. Por fin tenemos el campo a nuestra disposición. Encontraré jugadores y sorprenderemos a la Royal. Este tío se alegra por todo. ¿Quién va a querer unirse al club a estas alturas de la película? Es verdad. Es que no te das cuenta, Capitán. No seáis así. Levantaba... Ah! Llevábamos mucho tiempo sin jugar un partido. Es que no estáis contentos. Ya os digo yo que... Igual luego en la fase de edición del vídeo se ven mucho mejor las letras. Pero... Por lo pronto se ven bastante mal, eh. No podemos estarlo... Sabi... Es... No podemos estarlo sabiendo el ridículo que vamos a hacer. No tiréis la toalla antes de tiempo. El resultado del partido no se decide sin saberlo... Sin haberlo jugado. Joder, estoy yo hoy también. Solo necesitamos cuatro jugadores más. Daré con ellos y plantaremos cara a la Royal Academy. Ya lo tengo. Es el momento de buscar a Axel e invitarla a que se una a nuestro equipo. No hay tiempo que perder. Acompáñame, Silvia. Vale, Mark. Uy. ¿Qué ha pasado? Episodio 1. Llega la Royal. Llega la Royal. Ah, por cierto, Mark. ¿Has visto el Foodblog? ¿Foodblog? Es una especie de diario personal que llevo en el móvil. Y que todo el que quiera puede leer. ¡Anda! ¿Qué puesta al día estás? Voy a escribir una entrada de prueba para que la leas. Esa es la señal de que he actualizado el blog. Échale un vistazo de vez en cuando. Escribiré un montón de cosas sobre el equipo. El Foodblog puede consultarse desde el apartado Datos del menú. Cuando tengas dudas sobre qué hacer, lee el Foodblog. Bueno, Mark. Vamos a buscar a Axel. Que, si no recuerdo mal, era el botón X o la bolsa esta. Que el botón X la tengo puesto en la V. Bueno, ahora tengo la bolsa de tomar por culo. Datos. Foodblog. Iré subiendo todo el contenido que se me ocurre relacionado con nuestro equipo de fútbol. No os olvidéis de leerlo. Primera entrada. Ya que se ha decidido que vais a jugar un amistoso. Voy a escribir aquí las novedades sobre el club de fútbol. Para que no se nos olvide nada importante. ¡Míralo, me dudo! Bueno, se va trabando un poco. Pero eso. Os pido ayuda de verdad. Para que me digáis algún emulador mejor que pueda correr este. Porque el resto de juegos me va bien. Pero los juegos de... ¿Cómo se llama? De Inazuma Eleven. Los dos. O sea, los tres. El uno... Axel ya se ha ido. Bueno, de momento dirijámonos a la puerta principal. Tanto el uno como el... Dos. Tormenta de Fuego y Ventisca Eterna. Los dos. Me van como el culo. O sea. No es que me van como el culo. Es que... Bueno, sí. Me van como el culo en el Desmune. Pero en el que suelo jugar yo. El No Dollar GBA o NOS GBA. O como queráis llamarlo. Ese es en el que juego a todos los demás juegos de DS. Ya habéis visto que el Demon World Dawn lo he subido. El Demon World Dust lo he subido. El Fennish Raid lo he subido. Y los tres me funcionaban de culetera madre. Bueno, a veces tenía un bajo pero era puntual. O sea. No le vamos a hacer ver a Salon. No le vamos a estar con sus Bulls. Pero estuve un tiempo jugando al Dinafuma y mi bekó. Ahora en el desmune. Si. Si que pude comprobar que depende del día eh. Todo depende del día. Un día... Es queichi me hizo la prueba. Perdón. Hice la prueba Jugué un día Hasta cuando llegué Contra el Instituto Ocult Me fue mal Al día siguiente volví a hacer lo mismo Se me olvidó guardarlo Pero bueno, ya dije Bueno, pues mira, así hago la prueba Jugué al día siguiente Y me iba de puto duro de foie Como dirían los franceses Y esa me iba genial No sé si me gusta la frase La torre, ¿hay algo ahí? Tú ven y ya verás Te enseñaré algo muy chulo Perdón, otra vez No es cuando tiene la braja de trabajada Y... ¡Qué idiota soy! El nivel de retraso supera... Bueno, como veis aquí hay mucha felicidad Con la canción de los abranos Jeje, qué bien Hoy tengo barroz con curry para cenar Vale, y yo hoy tengo ce Tortilla para cenar No sé La cadena de bici se ha roto Y esto que acababa Que la acababa de romper De romper ¿Por qué se me ocurrió de romper? Bueno, estos rayos Los que no hayáis jugado Que los que veáis este vídeo Seguramente hayáis jugado todos Es para un entrenamiento Especial Tome guay Que aumenta las características De tus jugadores Fuerza, tiro, etcétera La verdad... Os voy a ser sincero Mi juego favorito de este juego Es el asomay de bici Lo digo de verdad Y no es un juego de fútbol al uso Claro que hay fútbol Pero es más bien un fútbol RPG Es deportivo y RPG a la vez Quizás está por eso Vamos a abrir esto Que tiene la pulsera popular Abrimos Bueno, un cuadro también Tienes Equipación Y la pulsera popular Que nos da unas dos de aguante Bueno, vamos a leer la descripción de Marc Enérgico capitán del Rayman Nadie vive el fútbol como él Como él Sí, Florentino Pero vive en la emoción De los dineros De los dineros Que da los fútbol De los dólares ¡Hala! ¿Qué tal? Las vistas molan, ¿eh? En el cuaderno de entrenamientos especiales Pone que este era el lugar favorito De mi abuelo David David Delance ¿Ah, sí? ¿Y ese cuaderno que iba siempre encima ¿Qué es exactamente? Son notas que dejó mi abuelo Aquí están detalladas Unas rutinas de entrenamientos especiales En ellas se aprecia todo su cariño Por el fútbol Te enseñaré algo Cuaderno de entrenamientos especiales En David ¡Mira esto! Primer truco para detener todos los tiros Hacer el pino y dar cien voltas al campo Con tan solo la fuerza de los dedos Este es el poder imbatible Por el que se puede parar incluso un camión ¡La mano celestial! ¿Ves por qué te dije que podía entrenarme yo solo? Con esto me apaño La mano celestial ¿Y cómo puedes entender esa letra? Yo no puedo leer qué pone Pero que haya escrito algo así ¡Ese cuaderno es alucinante! ¡Menudo abuelo tienes! ¿Jugas al fútbol con él? No, cuando nací mi abuelo ya había muerto Creo que este cuaderno me lo ha enviado él desde el cielo Según pone aquí Cuando mi abuelo estaba preocupado por algo del equipo venía a este lugar Así que yo también vengo aquí cuando estoy preocupado por algo ¡Ah! Por eso este lugar es especialmente significativo para ti Seguro que tu pasión por el fútbol acabará dando sus frutos Con Axel puede que el partido contra la Royal Academy sea aún más emocionante si cabe Gracias Silvia, me alegro de poder contar contigo ¡Eso debería decirlo yo! Bueno, habrá que volver a casa Está oscureciendo Bueno, ahora vienen los matones de turno ¡Eh! ¿Qué pasa Pisa? Que tenemos navajas ¡Eh! No tan rápido parejita ¿Qué hacéis los dos solos en el parque a estas horas? ¡Qué envidia me dais! ¿Algún problema? ¡Dejarnos pasar, anda! ¿Eh? ¿Has dicho algo? No te he oído ¡Déjanos pasar! ¿Que os deje pasar, dices? ¡Va a dejar paso! ¡Quién yo me sé! ¡Dale duro! Mira no, este pago tío ¡Ya basta! ¡Pasa en la cara! ¡Que más duro es en primer grado! ¡D! ¡D! ¡Primer grado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso se llama balón, vale! ¡Ya, pero qué pasada de tiro! ¡Ese tiro es Axel, sin duda! ¡Eh, Axel! ¡Juguemos juntos al fútbol! ¡Juguemos al fútbol! Eso es como en un capítulo de Inazuma Eleven Creo que era cuando... En la temporada de los aliens Es que cuando fueron a hacerlo de... El tiro de la tierra De todos los jugadores del equipo Se puso mal ¡Juguemos al fútbol! ¡Juguemos al fútbol! ¡Juguemos al fútbol! Así 40.000 veces Sus palabras dieron la vuelta al mundo Ya no... Juego al fútbol Sí, es la voz de Tai Es la voz de Tai de Digimon 100% No fake unlimited No virus 4K Pero sí Es la voz de Tai ¿Por qué alguien que chuta así no quiere jugar al fútbol? Debe de tener algún motivo Típico en los dibujos japoneses En los animes Es que está traumatizado Y no quiere jugar al fútbol Porque sufrió un trauma Hombre, es que... Voy a pedirle que entre en el equipo tantas veces como haga falta Hasta que diga sí De hecho, esa es una técnica para... Reclutar a Paul Peabody Creo que se llama Uno que... No sé si era portero o no Pero bueno, tenía la mano celestial También Te echaré una mano Hay que esforzarse en encontrar jugadores ¡Sí! Pero bueno Al principio Podías empezar a hacer Los primeros eventos Para conseguir a Paul Peabody Pero creo que de momento No podías reclutarlo Al único que es Como secreto Que puedes reclutar al principio Es a Saddam Shimmer Que no me hemos hablado Que lo voy a reclutar Os lo adelanto ya Hola, Marc La cena ya está preparada Así que deja la mochila y ven a la mesa ¡Ah, mamá! Hoy ha ocurrido... Ojo Hoy he conocido a un chico increíble Tendrías que haberlo visto chutar Sí, sí Tú come que ya te escucho Hay que ver No haces más que hablar de fútbol, ¿eh? ¡Madre! Esto... Soy el protagonista de un juego de fútbol ¿Cómo no voy a hablar de fútbol? ¿El protagonista de qué? ¡De un juego de fútbol! ¡Que no te enteras, madre! Hoy he conocido a alguien alucinante Se llama Axel Hacía mucho que no me emocionaba tanto Al conocer a una persona El fútbol es una pasada Mañana volveré a entrenarme Duro, abuelo No dejes de mirarme desde arriba Al día siguiente Axel Me pregunto en qué clase le habrán metido Ahora lo vas a... Lo vas a... Eh, Silvia He oído lo que estaban diciendo los chicos Tenemos a un chico nuevo en clase ¿Cómo será? Eh, ¿de verdad? Mark, el chico nuevo No será... Atención Ha venido el chico nuevo Efectivamente es Axel Es Axel Blaze Blaze Eh, escuchad Eh, escuchad A partir de hoy tenemos un nuevo compañero de clase ¿Te importaría presentarte a los demás Axel? ¡Mira, pero si has dicho mi nombre! Me llamo Axel Blaze Axel Blaze Blaze, lo que yo decía Encantado Axel ¿Pasa algo, Mark? ¿Os conocéis? Axel ¡Qué bien! Estamos a la misma clase Esto es cosa del destino ¡Qué rabia has hecho, amigos, eh! Bueno, Axel Y yo tenemos unos trámites que hacer Así que nos volvemos a la sala de profesores Hacedle sentir a gusto, ¿vale? Este es como Naruto Cuando quiere traer A Konoha De vuelta a Sasuke Pesado como él solo Ahora sí que tengo que conseguir Que juegue con nosotros Si le sigo ahora Podría darle alcance ¿Ves? Que te digo yo Este es un Un Naruto en potencia ¿Tú también tienes relleno? Eh, Mark ¿O no tienes relleno en tu serie? Hombre, hago de relleno siempre Hay que ir a que Anime es más o menos largo El único que he visto así Un juego que no tiene Apenas relleno es Y no, no Voy a sonar fanboy, eh Digimon Adventure La primera temporada De Digimon Creo que no tiene ningún capítulo De relleno O tiene muy poco, es la verdad, eh Hombre, también está un 51 capítulo 53, 54, una cosa así Full Metal Alchemist Brotherhood Creo que tampoco tiene ningún Capítulo de relleno Porque es buenísimo Full Metal Alchemist Brotherhood Si no lo habéis visto No sé qué cojones Estáis haciendo Aún viendo mi vídeo Así que cuando acabe mi vídeo Lo veis Pero solo cuando acabe O bueno, si queréis Si queréis Dejar a medias el capítulo Luego lo volvéis a poner Y me dais dos Retroducciones En vez de una Me da igual, o sea Lo que queráis Pero sí, Full Metal Alchemist Brotherhood Está entre mis amigos ¿Os acordáis de que Hice un top de animes favoritos? No sé si lo habré por ahora o no Vale, ese top es mierda Ese top ya no vale ¿Qué pasa? ¿Otra vez tú? Si es por lo del fútbol Yo te dije que no voy a jugar ¿Por qué? ¿Te gusta el fútbol, no? ¡Eh! ¡Espera, Axel! Tú sí que vas a esperar Eres un impresentable Calla, que luego te conviertes en su mujer Eh, eh, la chica de ayer La razón por la que no juega el fútbol guarda relación con su hermana ¿Y si le dejas en paz? ¿Eh? ¿Su hermana? ¿Qué quieres decir? Para empezar ¿Por qué sabes eso? Deberías invertir tu tiempo en preocuparte por otras cosas Aún te faltan jugadores, ¿no? Si ni siquiera puedes formar un equipo No me extrañaría que tu club desapareciese Que sí, que sí Que ahora lo tratas mal Eso está por ver Encontraré los cuatro jugadores que faltan Ya verás Yo sé que Axel no va a dejar el fútbol así como así No permitiré que os carguéis el equipo de fútbol Y él también jugará con nosotros algún día Ya Una cosa es decirlo y otra bien distinta hacerlo ¿Por qué no vas poniéndote en movimiento? Vaya que sí No pierdas detalle Ya verás cómo encuentro a cuatro jugadores en un santiamén Pues eso Siempre habrá tiempo para pedir la Axel que se una a nosotros En el momento en sí solo puedo pedir la ayuda a Nathan Luego iré a la pista de atletismo ¿Qué hay por el campo de béisbol? Al norte del club del fútbol ¿Quién es esto? ¿Contratamos los datos del fútbol? ¿Qué es el club de fútbol? ¿La verdad? A ver Ah, sí A ver con qué nos delitas Estaré pendiente de tus actualizaciones Hay que casi siempre O siempre vaya Contestas POP ¿Se apuntará Axel al equipo? Si Axel se uniera a nuestro club No perderíamos ni contra la Royal Academy ¿Por qué habrá dejado de jugar al fútbol? No creo yo que entre en el equipo así Con las buenas Yo tampoco Solo creería Pero ¿Cómo está T1? ¿En ese tipo? Sí, lo voy a hacer Sí Ah, sí Luego podéis poner Es verdad Luego podéis poner los uniformes Que queréis en la puña que la ganan Yo siempre voy a colar el Renault ¿Por qué la gano? Es la clásica ¿No? ¿Por qué la gano? No, no, no 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 con el lápiz obviamente que es más cómodo pero no sé si existirá alguna especie de pantalla como la que tienen en el game para confirmar los acuerdos que el email que te pones es tuyo o las políticas que en ocasiones tienes que enfrentar cuando compras Riot Points y esas cosas no sé si estoy mirando a ver si hay cofres más que nada no sé si habrá luego tendría que calibrar y toda esa puta mierda pero bueno no sé si habrá tendría que mirarlo una bola de arroz eso no sé si servía para aumentar el aguante vale primero hay que hablar con Willis no Willis es el de Digimon el que tira a Terri Monilopcon habéis empezado a reclutar joders para vuestro club no? si te apetece jugar al fútbol con nosotros eh me temo que no es tan vulgar aunque si fuera el último jugador que necesitas puede que cambiase de opinión no sería glorioso escuchar Glass es el héroe que ha salvado a los chicos del fútbol del mundo cuando llegue el momento dame la camiseta con el dorsal estrella jajajaja puede que Willy se una al equipo creo que que Willy aceptará unirse al club cuando solo nos falte un jugador para poder jugar al partido vale creo recordar donde estaban todos los demás es que es verdad es que he cambiado como moverme en vez de poner por defecto te vienen las flechas del teclado te vienen por defecto de esos para que lo puedas mover pero yo lo he cambiado y es W A S B pero también me ha costumbrado vale primero Max que esta aquí fútbol ahora que lo dices nunca ha jugado te advierto que suelo cansarme rápido de todos los deportes ahora si y es que me uno hace tipo? si bueno encantado que sepas que estoy muy habilidoso y que todo se me queda muy rápido de todas formas no dejes que me aburra mucho viendo a cansarme de enseguida de todo Maxwell Carson se ha unido al equipo vale pues ya tengo un juego casi de fácil es joder 3 videos he grabado hoy 2 de Diddymon World Dust y este y en los 3 me han llamado es que es flipante ahora vengo bueno pues ya estoy es que es flipante tío joder 3 videos que he grabado hoy los 2 de Diddymon World Dust seguidos y este por la tarde los otros los he grabado por la mañana y los 3 me han llamado al teléfono es que es flipante lo que dije en Diddymon World Dust es que parece que tiene un radar, una antena y dice coño Mosquegrimer 1K está grabando igual le llamamos justo ahora casualidad no es no me jodas hola Mark esta vez toca jugar contra el campeón nacional la de alboroto que está causando el partido parece que te faltan jugadores no jugaré contigo pues los atletas nuevos del equipo de atletismo lo están haciendo bien dejaré el club en sus manos de verdad gracias Nathan contigo todo será mucho más sencillo no te preocupes lo hago porque me apetece jugar al fútbol era bastante divertido toca volver a atravesar los campos a la velocidad de los rayos este lo bueno que tiene es que lo bueno que tiene es que pues eso que como es del club de atletismo puede aprovechar bastante bien su velocidad bueno sí claro luego en japonés tienen otros nombres por ejemplo como se llama esto Mark se llama Endo o Endo o algo así Endomoku algo raro un hombre a jabón digo yo que sí bueno y el que me falta debería de estar si no es en el mira ahí está Pountivo sí aquí fútbol muchos buenos poderes consiguen hacerse muy famosos si jugas fútbol a lo mejor más gente cae en la cuenta de que insisto y bien es una oportunidad tan buena que no puedo pasarla por algo estoy experto en disimular mi presencia tenlo en cuenta para cuando quieras hacerle jugar Team Great Shows a unir al equipo vale ya tenemos y esto no me queda encontrar a un jugador ese tal Willy seguro que ahora acepta jugar con nosotros iré a preguntarle otra vez eh reclutas a dos defensas que son Nathan o 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 Yo suelo poner medio centro, medio centro ofensivo, es como Steve, no, pero Steve, de hecho sí que medio centro, bueno, aquí está Paul Peabody, podemos empezar a hacer el evento para reclutarlo, es hablar nueve veces con él, tú debes de ser Mark, el capitán del equipo del fútbol, yo soy Paul Peabody, la verdad es que hace tiempo juego al fútbol, pero no se me daba bien, así que lo dejé, esto se arroba de entrenando, vamos a jugar al fútbol, no puedo, ahora hablamos hasta que se vaya con él, ya está bien, que cansino, nueve veces te ha pedido el tío, por favor déjame en paz, ya lo sería. Bueno, gafas de su, no me acuerdo de que había un objeto, la verdad, son más grandes de lo habitual, se le habrán perdido a alguien, la cosa es que no me acuerdo para qué sería la gafas de su, si me lo podéis poner en los comentarios, por favor, si, a ver, me acuerdo de haberlas conseguido, me suena de, vale, antes de ir a hablar con Willy, vamos a ir al segundo lugar donde está Peabody, ya está empezando a, a darme bajones ahí, los FPS, es de ideas fijas, eh, bueno, aquí a hablar otra vez hasta que se vuelva a ir, ya no puedo más, me has pedido que juegue contigo ocho veces, si eres más pesado que yo me va a cantar a todos, y te pira, Mark y Peabody son el caso de Naruto Sasuke, con donde Mark es Naruto y Peabody es Sasuke, y creo que ahora estaba aquí dentro metido, creo, pero bueno, ya hemos activado los dos primeros eventos para conseguir a Peabody, y luego a Eric, Eric Higel, el amigo de Silvia y de Bobby, que se consigue después de vencer al Kirchner, bueno, si tienes contra eso significa que yo soy el último que necesitas, ¿cierto? ¿Tanta falta te hago? En fin, si no hay más remedio, pero tengo una condición, si pudiera alucinar el número 10 a la espalda estaría dispuesto a aceptar la oferta, ¿vale? Sí, con tantas facilidades no puedo rechazar tu oferta, vale, jugaré en técnico, ¿en entrenar? Los otros no necesitan entrenarse, venga, muchos ánimos chicos, William Glass se ha unido a tu equipo, curioso porque Glass creo que significaba gafas, ¿no? Creo. Vea la caseta del club, creo recordar, tampoco habláis en tu caso, ahora mismo me he comentado en las escuelas, sinceramente. Chicos, por fin somos 11, pensaba que no lo conseguiría, muy bien, Mark, ahora sí que no podemos escapar del partido contra la Royal, sí, ya tocó disputar un encuentro después de tanto tiempo, vamos a hacer un partidillo para entrenar, venga chicos, que se note que somos una piña, ¿de verdad el capitán se piensa que somos capaces de ganar? Vete a saber, pero a estas alturas ya poco podemos hacer, hay que resignarse, vamos con este, con ese partidillo. ¡Vamos chicos, tenemos que preparar el campo! Hacía tiempo que esto no se parecía un campo de entrenamiento, Mark, hay que dejarse la piel, cuando el equipo esté listo para jugar, ven a decirlo. Bueno, podemos hablar con todos los demás, pero... Vale, a quienes voy a poner, va a ser a Max, a Jim y a Steve, porque... consigue primero el... Sí, Steve es mejor, lo puedo mirar. ¿Todo listo, Mark? Sí, vale, pues que empiecen los 15 minutos de partidillo. Muchas gracias a todos. Vale, pues... Vale, antes de nada, yo siempre solía hacer esto. Antes de encestar, se lo ha pasado al que voy a ver. Seguían se apuntando. ¿Qué pasa? Una fan de portero. ¡Venga, Jim! ¡Marca! No, que eres de francesa, pero bueno, como a full. ¡Vuh, vuh, vuh! ¡Así me gusta! En una de las partidas que jugué, el portero era, era, ¿cómo se llamaba este? Jack. Era lo que pasa a esta temporada, ¿verdad? Joder. Joder, Tim. Deimo, Jim, no, Tim. ¿Ve? O sea, perdón, calla, Team. Team es este, pero largo. Carga. No sé, carga... Bueno, gran dote que es... Ya. Vale, vale. Vamos a hacer un testarazo. Bueno, eso que fue, veis, la raya es la potencia. ¡Oh, golazo, Anathan! Creo que cuanto mejor hicieses este partidillo, más experiencia ganaban. Y creo recordar que, aunque no estuviesen en el equipo, los otros jugadores ganaban experiencia. No tanta, creo recordar. Bueno, se gana esto, la entrada fuerte. Principalmente. Me confundió. Buah, es mucho mejor que jugarlo con las flechas de dirección, ¿eh? Muchísimo mejor. ¿Te imaginas que me marca Jack? Sería gracioso. Ah, vale. Que ya se había acabado los 15 minutos. Bueno, nivel 3 Mark. Max, Steve y Jim. Nivel 2. Bien. Buen trabajo, chicos. Os habéis desoxidado bastante, ¿no? Volved a hablar conmigo cuando... Hayáis descansado algo. Para cambiar a los jugadores, pulsa el botón aquí y si entra... ¿Nelly? A papá le desagrada a vuestro equipo. Por eso he venido yo a veros. Daís vergüenza ajena. Como ahora tenéis partido, habéis empezado a entrenar deprisa y corriendo. Y por el bien del instituto, lo mejor es que vuestro club desaparezca cuando alguien es. ¿Cómo? ¿Y quién eres tú para decirnos eso? Eh, eh. Que es la hija del presidente de la Junta Escolar. No deberíamos tenerla en nuestra contra. Vaya, veo que me conoces. Concededme lo justo de ver vuestro próximo partido. Será lo último que disfrutéis. El equipo saldrá adelante. Los que amamos el fútbol, lo hacemos posible lo imposible. Parece que energía es lo único que no nos falta. En fin, todos sabemos cómo acabar el partido. Ya basta. Me tiene frito. El presidente nos tiene manía. ¿No será que organizó este partido solo para tener una excusa para recargarse? Nuestro club. ¡Marc! Eso no tiene nada que ver. Si fuimos bien, el presidente verá lo que valemos. No permitiré que se cargue nuestro equipo. En aquel momento nadie del equipo se había percatado aún, pero... El partido ante la Royal Akami pondría en marcha una gran conspiración. El día del partido después de clase. Lo vamos a dejar por aquí, si puedo guardar. Ya en el siguiente... El partido contra la Royal está a punto de empezar. Hemos estado entrenando mucho durante una semana. Ya solo queda ir a por ellos. Mark, mira por la ventana. Los de la Royal han llegado. Ya están aquí. Por fin va a empezar el partido. ¿Estás resuelto de despedirte del club, Capitán Pasión? El club no desaparecerá mientras yo juegue en este equipo. Sea quien sea el rival, no podrá contra nosotros. Uf, nadie da ni un céntimo por vosotros. La eliminación de vuestro equipo es un hecho. Lo único que os pido es que no pongáis por los suelos el nombre de este instituto. Tranquila, no lo haremos. Tú mira cómo jugamos. Este será nuestro partido. ¡Ah, la Royal Academy ya ha llegado! Parecía imposible, pero la Royal había pedido enfrentarse al Raymond. El equipo de fútbol del instituto buscó jugadores y se preparó a toda prisa para la ocasión. Sabían que no podían soñar, ni siquiera con empatar. Pero decidieron plantarle cara a la tenible plantación. La plantilla liderada por Jude Sharp. Sin embargo, el partido concluiría de una forma inesperada. Sois clones, hijos de puta. Sois como clones. Es que sois todos iguales. Tenéis todos el mismo peinado, la misma altura. Mira, bueno, la misma ropa que la de Torma, porque es un instituto. Los institutos de Japón todos tienen un uniforme. El mismo uniforme, vaya. Dime, Jude, ¿se puede saber por qué hemos venido aquí? ¿Ah? Porque... Quizás pase algo interesante. La Royal Academy, no es un rival cualquiera. Capitán, lo siento, pero yo me retiro. Es imposible ganar a esta gente. Dodd, si no jugamos contra ellos, nunca sabremos a quién le sonreirá la fortuna. ¿Es un chiste, Mark? ¿Es un chiste, Mark? Como no aparezca, tanto entrenamiento no habrá servido para nada. Yo voy a mirar por allí. Tú busca un poco más por esta zona, Mark. Jack no puede andar muy lejos. Vamos a ver si lo encontramos. Nathan, Todd y Sam te acompañan. Te acompañarán. Encuentra Jack, el fugitivo. Fútbol. Gatos. Ese de las gafas no ha visto un balón de fútbol en su vida, con el de Willy. Jack ha desaparecido, o no. Jack ha desaparecido justo antes del partido, justo cuando el partido contra la Royal Academy iba a comenzar. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. Vale, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Esa es de mi partida anterior, la que hice después, ¿verdad? Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares y vuestras redes sociales, si podéis, decide un emulador mejor y bueno, nada, hasta otra. Sed felices.